Así eran los malos tratos de Loret de Mola a sus compañeros de Televisa. Luego de que Carlos Loret de Mola anunciara su salida de Televisa, una de sus excompañeras, Marta Guzmán, publicó en su cuenta de Twitter un comentario en el que se sugería que su salida se debía al karma. Días después decidió explicar el porqué de su comentario y reveló los detalles del trato que Loret tenía hacia ella y otras personas del equipo. La periodista explicó que en una ocasión Loret despidió a su jefa de información frente a ella de una manera muy irrespetuosa. Lo hizo de una forma muy agresiva, tronándole los dedos y diciendo, te largas. Nadie podía decir lo que pensaba porque se molestaba mucho, declaró. Además dijo que a ella la despidieron sin justificación y le advirtieron que no ventilara la situación en redes sociales. Me dijo, te tengo que decir que a partir de mañana ya no estás en Primero Noticias. Me dijo que la había regado durísimo al dar una entrevista a Reforma cuando sabía perfecto que eso no lo podía hacer. Me dijo que yo no me podía despedir del programa y después agregó, algo muy serio. Aguas con lo que escribes en Twitter, reveló a la revista ¿Quién? Guzmán salió del noticiario en agosto de 2011 y añadió que los últimos dos años que trabajó en la emisión fueron los más complicados debido a los rumores alrededor de la vida personal del comunicador. Nos prohibió a todos hacer algún tipo de comentario, ya sabes, tipo, hay de ustedes que digan algo. Si él suponía o le llegaba el chisme de que un fulano o fulana dijo algo, uy, se armaba la cosa y nos reducía las participaciones o nos sacaba del aire, dijo. Sobre la salida de Loret de Televisa y los señalamientos de la supuesta influencia de Andrés Manuel López Obrador, en ello Guzmán refirió que a Loret es al único que le conviene esa versión. A él, Carlos, es al único que le conviene que se diga que fue por criticar al presidente, pero todos sabemos que hay periodistas que realmente critican al gobierno y que lo han hecho siempre. Yo no creo que el presidente se tome la molestia de pedir que quiten o pongan a alguien de un noticiero. Para mí fue una salida sin explicación, como muchas otras más, agregó. Informó Mr. Político, nos vemos en el siguiente video.